Hoy estamos en otro vídeo de Squadbuster y vamos a jugar con los personajes más valorados de todo Squadbuster El amigo Dani de Squadbuster ha hecho una tier list explicando cuáles son los personajes más usados y valorados Y te voy a poner aquí la lista para que la veas un segundito que va a ser la lista por la cual nos vamos a guiar para jugar las partidas de hoy Como están viendo tenemos varios tieres, entre ellos el mercader, la chica tanque, reina arquera, rey bárbaro y montapuerquitos Y después en el tier A tenemos también una buena variedad de unidades Ha variado la tier list desde que empezó la beta hasta ahora mismo ya el global Así que vamos a ver qué tal funciona ¿Qué vamos a hacer? Jugar con los personajes más valorados y más jugados, ¿no? Vamos a ver qué tal son, cómo funcionan solo jugando con los tier S y los tier A Dicho esto, muy 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 importante Aquí vamos a pillar, nos acaban de regalar una llave de fusión Y nos acaban de regalar una unidad épica El día viernes empieza más fuerte de lo que me esperaba Dicho esto, confiamos, se confía Daniel, vamos a confiar en tu tier list Así que vamos allá y vamos a ver qué podemos hacer Porque del tier A y del tier S Tenemos que tener en cuenta que, bueno, los farmers están prácticamente todos ahí Excepto el duende, es una locura, es que los farmers son realmente buenos Pero no nos vamos a dejar engañar, vamos a ver qué tal, cómo funciona Tendrá Dani la palabra magna ¿Funcionarán realmente esas unidades tier S aquí en Liga Squad Buster? Vamos a verlo Y empezamos con aparición real Ni más ni menos, gran modo mejor persona Vale, tenemos un problema Y es que no podemos utilizar ninguno, así que voy a utilizar el dado Y tenemos una Selly para tier A Menos mal, no quería yo utilizar ningún tier más bajo Porque eso sería deshonroso, claramente Para nuestro amigo Dani Como podemos traicionar esa tier list Tier list, que a veces se me olvida hablar Matamos al Fantasmilla que se vaya por ahí a cazar Y ahora por aquí vamos a pillar otra Selly porque el resto eran tier B Que bueno, que si hay que pillar tier B, pues se pillará Pero vamos a intentar únicamente pillar las mejores unidades De hecho, mira, aquí tenemos a Selly Bo Que está de los peores tier list Veremos a ver, eso son palabras duras, hay que decirlo Vale, Citripio este viene a por nosotros Veremos a ver Voy a tener que pillar otra Selly Vamos a llevar un equipo de full Selly O me da la sensación Vale, vamos a matar a la escaloneta Mejor nombre, mejor persona Como me salga otra Selly voy a flipar Bueno, Selly, porque Nita está tier B No me puedo estar creyendo lo que está ocurriendo No me puedo estar creyendo este suceso Vale, vamos a disparar por aquí Porque la verdad, tenemos bastante dañito Citripio que lo está pasando mal Citripio que está sufriendo, eh Citripio, el hechizo de Citripio va por el rayito Eh, no, no ¡Ay, Citripio! Citripio que puede que sobreviva porque ese Raybar Bueno, Citripio, Citripio Citripio que a veces no sé ni hablar Vale, nos llevamos un increíble y rico puesto De aquí no puedo utilizar nada Me lleva otra Selly porque así es la vida Y solo me sale en Selly Pero bueno De Selly en Selly tiro porque me toca Que para eso están los dados Si no me sale nada, pues lloramos Eh, tenemos un matón Un boy, un duende Siguiente Una Selly Pues una Selly No sé, al final el gameplay va a ser Juego con Selly y me escojo a Selly, ¿no? Vale, quinto puesto Vamos a pillar otro cofrecito por aquí Dame otra cosa que no sea... Bueno, pues nada, Selly Eh, la verdad Jugar con Selly tiene que ser divertido, eh Os lo aseguro y garantizo Lo que pasa que... Que no termino de entender cuál es la estrategia Vale Médico, Bea Médico, Bea no están Me cago en 10 De aquí tenemos otra Selly Perfecto, pues Llevamos tres Selly No, está guapo, ¿no? Es decir, una triple Selly ¿Qué más podemos pedir? Yo que sé, ¿algo normal? Pues no ¿Para qué queremos algo normal? Es decir, no hay que ser agoniosos en la vida Vamos a enfrentarnos a este tanque Que a lo mejor nos quiere dar alguna sorpresa Y me gustaría Yo que sé Un barbarito me hubiese venido bien Algo Algo diferente Una llame nos acaba de dar Perfecto Wow Otra Selly Empiezo a tener miedo Empiezo a tener bastante miedo Porque en este modo En cualquier momento Vamos a tener un ejército De fantasmas Nada Dado que utilizamos Monta puerquitos Un TRS Por fin Tenemos un TRS No me lo puedo creer Perfecto Maravilloso Ahora sí que sí A lo mejor os tengo que dejar El La fotito El pantallazo Por algún lado Pero yo voy a aprovechar Vale Ahora que tenemos esto Nos deberían salir bastantes Epicardas Entonces vamos a Vamos a venirnos por aquí En cualquier momento Ya digo Un ejército de fantasmas reales Reinar Arquera Ahora mismo es Es God Reinar Arquera Cero dudas La velocidad que nos va A aumentar A ver si nos sale otra Reinar Arquera Perfecto Vamos a venirnos por aquí Vamos a pillar esto por acá Curandera Que estirá Perfecto 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 Yo no diré nada Daré señales Daré señales Pero no diré Ay mi llave Miguel Perfecto Vamos a abrir esto Y pillamos otra reina Arquera ¿Por qué? Porque la vida así nos sonríe Estamos en tercer puesto Estamos sufriendo Pum 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 Hostia El ejército de esos Que El ejército de tronajer Que No lo tenemos Tercer puesto Pero peleando aquí Vamos contra Josito Vamos contra Josito Josito voy a por ti Josito tienes que ser destruido Por la fuerza de los mares Josito Josito ven aquí Josito Josito Bueno nos llevamos un tercer puesto Nos llevamos un tercer puesto Pero Bastante Bastante no contento Porque hemos tenido un ejército de selis Y bueno el amigo Trojaner Que también Ha sobresalido ¿No? Puede que haya tenido que ver Con que teníamos un ejército De 300 trillones de selis Puede ser Puede ser La verdad No te voy a No te voy a engañar Abrimos este cofrecito Que nos va a dar 4 unidades de colts Y vamos a por la siguiente partida A ver si Puede ser algo mejor Recordemos Que de tier S Y de tier A Tenemos a Selly Comunidades de las comunes ¿Vale? Única y exclusivamente De las unidades especiales Tenemos Al Montapuerquitos Y de las unidades épicas Tenemos a la Guerrera Curandera A la Reina Arquera Y Parece ser que Pues que ya está Vale Pues Pues está bien Está bien saberlo ¿No? Está Está guay ¿No? Está Está perita La verdad Tendremos que Hacer algo aquí Pero bueno Vamos a ver la segunda partida Como se da Y si podemos formar Un mejor Ejército La verdad Que no me está gustando Esta sensación De 200 Selly Vale Monstruos de compañía Bastante clave Bastante clave Pillo a Selly ¿Por qué? Porque sabéis Que es lo que tenemos Que hacer aquí Esto de que En Lega Squad Tengas el mismo equipo Pues juega un poco En nuestra contra Te lo garantizo Bueno El soldadito Que vaya farmeando ahí No me disgusta Hostia Alguien se ha dejado Ahí una llave Y no seré yo ¡No! Había visto la llave La había visto tan cerca Pero bueno A veces se gana A veces se pierde En esta ocasión Hemos perdido la oportunidad Montapuerquitos Brutal Para empezar De verdad Realmente brutal Tenemos un pequeño Bueno Y todos estos Todas estas cositas Que tenemos por aquí Que han nacido Han nacido de la nada Solo para nosotros Vamos a pillar Una siguiente Selly Vamos a pillar Todo este ludeito Y una Selly Para ¡Ay! Tenía que haber pillado Montapuerquitos Bueno No pasa nada Porque me va a salir ahora Otra Selly Perfecto No, no Yo no digo nada Todo el mundo callado Todo el mundo callado Que sé lo que me vas a decir Sé lo que me vas a decir Y de eso nada ¡El primo! Pillamos una Selly Nos enfrentamos a este señor Nos enfrentamos Tengo aquí el Montapuerquitos Que va acumulando Pum 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 Y el primo Se va a tomar Bien tuqui Eh... Fuck my life Eh... Selly tier up Maldita sea Dani Te odio muy fuerte Ahí podíamos haber pillado algo Pero no Tu tier list aquí Tenía que decidir El destino de De las partidas Y es que Es que tengo unas ideas Para grabar Tengo unas ideas Que se me van la cabeza Yo utilizando aquí dados Mira Montapuerquitos Number Number two Incredible Madre mía No si ya vamos aquí A hacer los vídeos En inglés Vamos a pillar La siguiente Selly Eh... Vamos a ver Que podemos escoger Por aquí Que deje de darnos Tanto vientecito Bueno otra Selly No si al final Estamos haciendo Que en play Tío He visto el tanque Y no he chillado De milagro Lo bueno Que tenemos Literalmente eso Un tanque De nuestro lado Voy a destruir Esto por aquí Para poder lootear Esto por allá Lo bueno es que Nuestro tanque ahora Se va a entretener En hacer lo que Lo que tiene que hacer Entonces yo me iría Al medio Te puedes creer Que alguien se acaba De suscribir a Twitch Mientras estoy Grabando un vídeo Dios que susto Me acaba de dar Eh... No sé si ustedes Lo habréis escuchado Pero yo Es la primera vez Que me pasa esto Es la primerita vez Montapuerquitos Number two No si ya está Con un montapuerquito Pablito Que tal como estás Pablito Eres un grande Pablito Yo ahora mismo llevo Mi ejército de montapuerquitos Shelly Eh... Dame otra cosa Shelly Perfecto Pues dame Dame Shelly Perfecto No, no, no Está bien Mira Nosotros vamos pegándole aquí Y ya está Y nos vamos Y seguimos Mira, mira, mira Pablito Pablito Bueno, Pablito Que no está muy seguro De lo que ha hecho Vamos en un cuarto puesto Eh... Pero no muy contentos Ya te digo No muy contentos Por aquí no puedo acumular Y mira que tenemos evolucionadito Entonces Eh... Me falta Me falta algo Me falta Me falta intensidad Me falta Oh my god Oh my god Vamos a tener que pillar aquí una Una anita Hemos tenido que pillar una anita Tier B Estoy decepcionadísimo ahora mismo Con el resultado He tenido que coger un tier B para el equipo Bueno Vamos a pillar el ciborge este Vamos a pillar esto A ver quién se quiere enfrentar a mí Épica Saber que nos sale Reina arquera Puede ser clave en este momento Perfecto Pegamos por aquí Mmm... No puedo pegarme con nadie Tío Maldita sea Nadie se quiere enfrentar Pero bueno Pero... ¿Y esta gente? Ciborge Ciborge Nada Ciborge tampoco quiere No Si... Si aquí... Aquí todos son... Son muy pasivos Son muy... Venga Dinos 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 Venga Dinos Dinos Dame algo Dame Nadie me quiere nada Pablito Pablito Cablón Clablito Que clavito clavó Pablito Pablito por aquí Primer puesto Primer puesto Que puede que esté funcionando Puede ser que esté funcionando Aunque tengo las unidades A medio ápice de morir 6 segundos 5 4 3 2 1 Y nos llevamos Un primer puesto A veces No entiendo nada A base de Xelis Montapuerquitos No entiendo Nada de lo que acaba de pasar aquí No entiendo Pero... Pero absolutamente nada Estoy flipando Estoy flipando No, si Al final Al final La Tierly va a tener Va a tener y todo Si es que no Si... Si no Ya Yo ya Yo ya Vamos a echar la última Y comprobamos Pero estoy flipando Flipando fuertemente No tiene sentido esto No tiene sentido Ya digo Y echo de menos Claro La mayoría de las unidades Están en Tier B El médico Nita La gallina Matón Colt El primo La bruja Claro Imagínate Imagínate Aquí mi cara Mi situación De Oh my god Looking for what En fin Última partida En Fiebre de saqueos Wow Aquí tenemos un problema Aquí tenemos Un Un enorme problema Vale Necesito un matón Porque es el único Tier que Ve Me cago en 10 La de dados Que yo estoy utilizando Aquí Para poder jugar Como Como nuestro Caballero Dani Nos enseña Y nos educa La verdad Que me Me pone muy nervioso Lo bueno Que nos podemos venir Al medio Bastante más pronto Que tarde Vamos a pillar Un dado Oh my god Que no he podido Pillar una bruja Yo me quiero morir Yo me quiero morir Vale Mira Mira cuántos farmitos Rico por aquí Que eso Siempre Siempre es bien El farmito rico Una shelly El Mira 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 Tú Ven aquí Pum ¿Tú qué? ¿Tú quieres pelea? Yo me peleo contigo No temo a nada No temo a nada Venga Me enfrentemos No a una batalla Uno para uno Nadie se quiere enfrentar A una batalla Uno para uno Tío Nadie He pillado He pillado al matón Por inercia Soy tontísimo No pasa nada Vamos a intentar Mira Un cañón aquí Puede que nos salve Si se pone a farmear unidades Vale No sé de dónde ha salido Ese El soldado Pillamos otra shelly Mira Acaban de salir Soldaditos aquí Para farmear Que es maravilloso Mira Perfecto Eso es lo que a mí me pone feliz Que podamos hacer todo esto Perfectísimo De nuevo Dame Dame al otro matón Antes de pillar a shelly Vale chicos Y así podemos Eliminar Esta deshonra De la faz de la tierra Y al menos Ya tenemos Una unidad Que tal Vamos a shelly Perfecto Shelly Hazle algo ahí Shelly por favor Shelly Shelly Pueden matar Gracias Perfecto Tenemos muy poca unidad de daño Pero lo importante es que tenemos unidades de daño Así que Esquivo Pillamos otra shelly por favor Otra shelly estoy buscando yo por aquí Muy bien He visto un montaporquitos que no he cogido Porque soy muy rápido yo Eso está muy bien Perfecto A ver si nos pudiera salir en la siguiente Nada por aquí Nada por allá Otra shelly Maravilloso El gameplay de shelly Que nos hemos metido aquí Está siendo apabullante La verdad El gameplay de shelly Está siendo apabullante Voy a lanzar el hechizo de rayos Simple y llanamente Para que Como dice la canción Me dejen vivir Esto por aquí En breve tenemos que irnos al medio Hay 8 players vivos 8 unidades de players vivos Esto nadie por aquí Pillamos la otra shelly Me voy a venir al medio Vamos a pillar esto por acá Veo que hay gente abriendo cofres 104 30 segundos para que se abre el centro Voy tercero pero no muy contento Montaporquitos Bastante clave aquí No te voy a engañar Cuidadito para enfrentarnos a ese player Vamos a abrir este de aquí Tiramos de dado No tengo nada Así que tengo que tirar Una maravillosa gallina Este player está bien fuertote 17 segundos y nos vamos al centro Montaporquitos number 2 Eso sí es bastante clave Vamos a abrir el último cofre Antes de que la cosa se tuerza Vamos a poner por aquí Una unidad de cañón Y chicos se viene Chicos se viene Nadie se va a venir al centro Nadie se va a venir al centro Vale Vale Voy a soltar mi unidad de cañón por aquí A ver si podemos destruir muchas unidades de unidades Vale Esto está siendo Esto está siendo Esto está siendo un tema Esto está siendo un tema Vale Dame otra shelly Por ejemplo Y ahora tengo que empezar a hacer cosas Tenemos que empezar a abrir cofres Tenemos que empezar a abrir cofres Reina arquera Muy muy buena Reina arquera Yo no sé el que va El que va primero Como va primero tío ¿De dónde está sacando todo el luteo? Reina arquera Por acá Vamos 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 Nos da tiempo Nos da tiempo Gallina Gallina Hola gallina Venga dame más luteo Me voy a tener que enfrentar al que va primero Me voy a tener que enfrentar al que va primero 20 segundos Se va a abrir el centro ya He pillado Joder Soy malísimo 18 segundos 17 Tengo que ir al centro Tengo que ir al centro Estoy lejísimo del primero Estoy lejísimo del primero No sé si es este Pero me tengo que enfrentar a ti Es este Es este Tú Ven aquí Ven aquí Mira como huye Mira como huye Vamos Hazle algo Hazle algo Vamos Algo Ay Madre mía Madre mía Bueno ha estado muy bien Muy bien peleado Por bueno El IS no ha hecho absolutamente nada Ha huido Ha huido como si no hubiera mañana Y ha dicho A mí A mí que me pillen A mí que me pillen Pero que sepáis que ese tío sabía Que podíamos con él Lo sabía Y por eso Ha huido Chicos Increíble Creo que hemos hecho tercer Primer y segundo puesto Es decir Puesto 1, 2 y 3 ¿Es eso posible? Hemos marcado un puesto 1, 2 y 3 Bueno pues dejadme en los comentarios Que opináis De la tier list Me ha parecido óptima Pero lo he pasado mal He tenido que utilizar 200 trillones de dados Para poder cumplir Con los estándares Pero nos han dado Unos buenos resultados Como siempre digo Vuestra opinión en los comentarios Código Samulima Limón En la tienda Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye